¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, soy gente todavía del frío inmenso, ¿no? Ahí a esta hora de la mañana, pero de igual manera ya también se ve el movimiento en la calle. Tenemos un más que buen día, vamos hasta ahora, algo que, bueno, acompañó el movimiento de los diferentes candidatos en cada punto de la provincia, ¿no? Tenemos en este caso, bueno, además también lo que fue en las últimas horas, en esta zona de la ciudad, lo que hicimos en el fin entonces, una de las actividades de la candidata intendente por la ciudad de Formosa, Gabriela Neme, con su equipo, que estuvo justamente haciendo actividades recreativas para la gente de ese lugar. En otro orden de cosas relacionadas también con la misma, con el mismo grupo político, no se han dado todavía, o no se ha avanzado en diferentes acciones en torno a esta denuncia pública y judicial también que han hecho por los hechos que se sucedieron en el barrio Nancón más recientemente. Hay versiones encontradas, pero lo cierto es que, bueno, hasta ahora al menos no hay detenidos y siguen, en este caso pidiendo, lo dijo la diputada provincial del Nuevo País, a través de sus redes sociales y también medios de comunicación, sigue exigiendo que se pueda trabajar con tranquilidad en cada uno de los barrios de Formosa. Algo que entendemos, según su último comunicado de prensa, se pudo hacer en esta zona de la ciudad. Y bueno, en general se está pidiendo equilibrio para el resto de estos días que quedan, que cada sector pueda manifestarse de la manera que le parezca, con total libertad, que es lo que se está pidiendo. También tenemos entendido que este sector está haciendo actividades en el interior de la provincia, profundizándolas en estas últimas etapas. Mara Amarilla de Turini, en este caso, recorrió junto también a referentes de Libres del Sur y también a Gerardo Piñeiro, que es su segundo candidato por ese sector a diputado provincial. Algunos lugares tales que recuerdo en este momento como Pirané y Clorinda. Lo seguimos actualizando en cualquier momento con más información de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.